Mi nombre es Luz Estela Ahumada Méndez, tengo formación licenciada en administración educativa y español, especialización en docencia universitaria, gerencia de proyectos educativos y gerencia social de la educación. También he recibido el título de magíster en educación y doctora de la Universidad de Granada en educación social. He realizado tres investigaciones, una relacionada con el estado del arte de las metodologías sobre todo en la población de desplazamiento para niños y jóvenes, desde la pedagogía social. Una segunda investigación sobre cuál era el impacto de la maestría en educación desde la parte de la proyección social de la investigación y de la docencia, que en este momento son las tres líneas que trabaja la maestría. La tercera investigación que realicé es sobre cuál ha sido el impacto de la investigación a nivel de la maestría. Entonces, este es uno de los aportes que he trabajado a partir de la maestría con estudiantes de la misma área, o sea, de la misma especialidad. Tengo varias publicaciones en revistas indexadas. La última fue sobre las competencias del emprendedor en Dialnés. Otra a nivel de la universidad ya saqué, precisamente, del Estado del Arte, un libro publicado de esa investigación y varios artículos sobre la evaluación de docentes como desarrollo profesional. Las competencias de un buen investigador, primero que todo, primero apropiar, conocer y profundizar sobre su área de conocimiento. A partir de ahí, poder identificar cuáles son los grandes problemas que tiene el país y, desde luego, la parte global. La tercera competencia es dar respuesta significativa y transformadora a esa realidad. A nivel del hacer, pues, saber planear y saber responder entre los tiempos programados para responder a ese proyecto de investigación. saber manejar la parte de la tecnología como ayuda para el desarrollo de la investigación. A nivel creativo o a nivel del ser, los valores, como el respeto hacia las ideas de los otros, el tener en cuenta el valor de la solidaridad. Además, porque es un valor que es de nuestra universidad. Entonces, tiene que ver reflejado en ese mismo proyecto de desarrollo. La parte que tiene que ver con el trabajo en equipo, saber trabajar con el otro, saber hacer redes de conocimiento y responder a las grandes necesidades con creatividad e innovación. Llevo 17 años con la universidad y en el transcurso de este tiempo pude ingresar a desarrollar el doctorado. Tuve el primer grupo de doctores que me motivó para que la universidad también pudiera vincular en ese momento varios doctores, que son aproximadamente 90 doctores que tiene la universidad. ¿Eso qué significa? Que estamos apostándole a un nuevo compromiso donde se ven resultados a nivel de investigación, a nivel de docencia y desde luego apostarle a la gran política del AVE que es acción académica con excelencia. Entonces, yo creo que hacia allá tenemos que lograr el cambio y la transformación de la universidad y apostarle a esos resultados que queremos competir y lograr que nuestros resultados desde el pregrado hasta los posgrados podamos darle una respuesta positiva a los estudiantes y al país que tanto necesita para lograr ese cambio y que tenemos que posicionarnos como los mejores. Gracias.